Hey Anel que sopa loco, que locura viejo, me desperté de un sueño y estoy en Costa Rica con el carro panameño, no se que ver, mira a ver, ticabús, y ven y si volteas a ver para acá, voy a rebasar un carro tico, como así Anel, que es lo que está pasando en Panamá. Todo lo que pasa en Guarare, que huevo, está ya no me va pasando a mi, hey amigo, ya terminaste tu trigo o que, quiero irme, mismo barruco, me caí, aquí tenemos al deportista de los yesquí, al más, al mejor deportista de los deportes de invierno, un atleta del nato, con título mundial, como el movimiento, mira, que gusto te hace más, la pega esa, la de Cameron, pleno tráfico ve, Casi muero por esta guanábana, me cayó en todo el pecho, pero no sabes que ande, los hombres son machos, mira hasta que se trampó, ve, me pegó en todo el choque aquí, ve, caí así, ve. ¿Estamos solos en el universo? Imposible, piensa en las maravillas que nos rodean, los sacerdotes vudú en Haití, los numerólogos tibetanos, los misterios sin resolver de... ¿Misterios sin resolver? La verdad está muy cerca. Pintamos toda la casa, así dejaron un rato de pintura, ¡¿Qué es eso?! Ya, por favor, que mañana hay que trabajar. ¡Mierda y hueco, oye! No hay quesos hippies que vienen ni que con vainas de Argentina, Chile, vainas de... Venga, Negrimando, mira, esto sí es estilo, ve, le pegaron en la defensa y él la agarró y puso la mitad de otra defensa para cubrir la esquina esa. ¡Vive la rata, Armin! ¡Vive la! Acabusto, el brother, arriba del hielo en sus aposentos. ¿Bloca, blog? No baila con la mujer invisible. ¿Soy yo o esa vaina está... chocotá raro? Adelado. ¡Vente! ¡No! ¡Vente! ¡Espego! ¡Espego! ¡En plena visada, hermano! Viene esta vaina. Brr, 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 teoma. Se puso el casco y va en la moto, oído. Viene esta demencia. Brr, 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 brr. Allá va. Va con el mismo casco puesto, pero la moto donde está. Esta demencia queda en el animal. Imagínate, afi, allá va a mí a la distancia. Es una moto invisible. Yo creo que aquí tenemos un problema muy grande también de salud mental. Ahora sí la calle no está para humanos, no está para extraterrestres ni para nadie. Sabes comprenderme cuando más necesitas, llevas en tu alma el mejor de la población.